¿Qué es la ecuavisa? La ecuavisa, don Javier Alvarado, a quien permanentemente le agradecí y le agradezco. Llegué acá, insisto, al tercer intento y desde entonces me quedé. Momentos memorables muchos, especialmente aquellos difíciles porque a uno le marcan. Un par de veces inclusive en riesgo de la vida misma, pero dicen que así es el periodismo. Disfruto la necesidad, aunque parezca paradójico, de que el trabajo de hoy tiene que ser el mejor de ayer. Eso yo creo que es una constante también en estos 30 años. Y mi relación con el resto de compañeros creo que es normal. El tiempo libre sobre todo a compensar el tiempo que no les doy a mis niños, que son mi adoración, que son mi inspiración. A Miguelito, a Michal, que siempre los llevo muy adentro, especialmente desde la partida de mis padres. A eso dedico mi tiempo libre y también a hacer un poco de deporte, a escuchar un poco de música, a leer un poco. Me apasiona la verdad, me apasiona la limpieza, me apasiona las tardes sin mucho sol, con viento y que huelan un poco a hierba quemada. Creo que a ratos es muy difícil hacer periodismo, sin embargo ese deseo constante de llevarlo como una misión creo que me mantiene en esta línea. Pero yo creo que hoy más que nunca, y asimismo en forma paradójica comparado con los gobiernos anteriores, a los cuales obviamente hay que criticarlos y tanto se los critica, yo creo que el periodismo hoy se convirtió más difícil que antes. A los nuevos periodistas que si las cosas van por el mismo camino que lo piensen dos veces, aunque dicen que no hay mal que dure cien años. ¿Y por qué lo digo? Que lo piensen dos veces. Porque la lucha con el poder es desigual. Uno es uno, de acuerdo con la verdad, pero el poder es del poder y su corrupción.